Cuando todo termine, tu magia iluminará el cielo, no habrá dolor en el alma, te irás porque es el momento. Cuando todo termine, tal vez nos parezca un sueño, nos quedará tu sonrisa, que no ha de borrar el tiempo. Cuando todo termine, conoceré el misterio de unas cuantas preguntas que me están persiguiendo. El porqué de esta vida, el lugar donde iremos, si es verde el paraíso y si existe el infierno. Cuando todo termine, enfrentaré al silencio y he de poder decir que no le tengo miedo, porque siempre he vivido amando mis secretos, ignorando a la gente que aún me sigue mintiendo. Cuando todo termine, regresaré en el tiempo, en algunas canciones y un puñado de versos, navegando en la nada, despertando algún sueño, deshojando tonadas con algún guitarrero. Cuando todo termine, viajaré a los recuerdos con mi Dios en las manos. He de morir sonriendo junto a aquellos amigos que también ya se fueron y estarán esperando que me encuentre con ellos. Y a mis seres queridos dejaré lo que tengo y en la sangre de ellos he de seguir viviendo. Gracias. 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 Gracias.